Hay otro tema que quiero aprovechar para tocar y es saludar y felicitar porque uno aquí cuando las cosas están mal las critica, pero también tiene que ponderar los esfuerzos y las iniciativas que se toman. Ustedes se acuerdan que yo le di durísimo a Chuy a la policía semanas atrás, incluso pidiéndole al presidente que por qué no lo destituía y sigo creyendo que a Chuy le ha quedado grande ese puesto. Ahora, tengo que reconocer que de unos días para acá he visto esfuerzos desde la policía, desde el interior, por por lo menos comenzar a hacer cosas distintas y yo siempre decía eso, si tú haces lo mismo no puedes esperar resultados diferentes. Entonces, ellos iniciaron el patrullaje por cuadrantes. Ellos anunciaron que han reforzado, como tradicionalmente se hace en Navidad, la presencia de agentes y hay que ser justos. Por lo menos yo lo percibo así, no sé si esté equivocado, pero en las últimas dos semanas o tres como que los picos de delincuencia se han controlado un poco, han bajado un poco. Yo percibo eso. No es que no ha habido atracos, no es que no ha seguido habiendo delitos, pero para la ola que había, como que se ha controlado un poco. Y también tengo que saludar que ayer la policía anunció que hay un novedoso sistema de depuración e identificación que ellos han implementado biométrico y que eso le ha permitido arrestar en los últimos meses más de 800 personas prófugas o en rebeldía. Ellos andan con un escáner, cogen la cédula de los ciudadanos, le ponen el escáner y ahí mismo le dice si la persona tiene fichas, si está siendo buscado. Y eso creo que es una innovación, es interesante, es importante. Hay muchísimas cosas más que hacer, porque no es que eso ha solucionado el problema de la delincuencia, eso no es verdad. Tiene muchísimos retos la policía, tiene muchísimos retos interior, pero hay que ser justos, porque aquí hemos criticado duramente a Chu, todo lo que la policía hacía y esta iniciativa me parecen interesantes, así que quería felicitar y saludar el esfuerzo que se está haciendo en esa dirección.